Estamos aquí, empezamos a tener que estar, habíamos participado de estudiar los niños, son alrededor de 50 niños, pero se nos ha hecho un poquito difícil. Como quiera, estamos hablando de la tienda, siempre lo tenemos, lo tenemos muy dentro y está expresado en las obras de los niños, pero también en los valores que promueve el proyecto CREAT. Yo creo que nos acompaña siempre, desde que conseguimos la idea del proyecto CREAT y que estén hoy con nosotros, jugados en la red, con Bel en Francia, nos llena de alegría, que esté CAUMEN, que también nos ha acompañado en el proyecto, una de las estudiantes de FENIC, de la FENIC, nos genera también la calidad de que hemos estado vinculando mucho para poder avanzar en CREAT. Estar en la FRAWA era un gran sueño nuestro, alicolarnos con la Dirección de Extensión Universitaria, que es lo que se va hablando bien. Yo agradezco mucho a Fernando, que se ha tomado todo ese empeño en sus funciones, y también en su corazón, que es ayudarnos a montar la exposición, que lo ha hecho, ha quedado muy bonito, lo ha hecho en tiempo recto. Agradezco tremendamente a Obeidi, la biblioteca de geografía, y a Néstor Montes de Opa, el instructor que está en el sueño de los talleres de CREAT. Estamos integrados, estamos queriendo llevar a los niños con una perspectiva artística, pero también una perspectiva étnica, que nos ha ayudado mucho en el estandar comunitario, en el estandar educativo de CREAT. Agradezco, obviamente, a Obeidi, a TAMI, a Juan Marabé, que estén aquí con nosotros, que nos ha hecho muy difíciles. Estamos invitados a todos, a la realidad, para que estén aquí con nosotros, que estamos nosotros con nosotros. Agradezco mucho el apoyo del museo, los trabajadores de todo ese empeño que le han impuesto, para que no se den nada a hacer, que no se den nada a hacer. Si son tres niños representados, vamos a ver a Isa Pabó. ¿Alguno de ustedes creen que la ciudad como se siente, sin pena ninguna salida de la buena verdad?